Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Antonio Orozco ha hecho de la discreción su máxima. El cantante de Devuélveme la vida y estoy hecho de pedacitos de ti ha sorprendido al mundo al anunciar que ha sido padre por segunda vez de una niña, que nació el pasado mes de diciembre. El artista, de 49 años, publicó una preciosa fotografía de su hija Antonella y dejaba un mensaje de agradecimiento a todos los que han hecho posible mantenerlo en secreto hasta su anuncio. Una feliz noticia que dejaba boquiabiertos a sus fans ya que no se le conocía pareja desde su ruptura con Susana Pratt, madre de su hijo mayor y fallecida en el año 2017 a consecuencia de una larga enfermedad. La vida sentimental de Antonio Orozco aunque ha sido muy feliz ha estado marcada por la tragedia. Hace una década el cantante mantuvo una relación con Marina Parrilla, hija de un pintor de Cádiz, que falleció en 2011 de forma fulminante a consecuencia de un cáncer linfático. Se habían conocido durante un descanso de la relación entre Antonio Orozco y Susana Pratt, madre de su hijo Han. Su fallecimiento supuso un duro mazazo para el artista que tuvo que asumir poco a poco la pérdida. Marina Parrilla, artista de artistas, me quedo contigo, descansa en paz. Siempre te tendré conmigo, siempre, fue su mensaje de despedida. Con el tiempo volvió a retomar su noviazo con Susana. Su relación como pareja llegó a su fin, pero no el cariño y el respeto que sentían el uno por el otro como padres de un hijo en común. En el año 2017 la vida volvía a golpear muy duro al cantante. En primavera perdía a su mejor amigo, un hermano para él, el productor Xavi Pérez, y en otoño fallecía Susana Pratt, su expareja y madre de su hijo Han a los 44 años a consecuencia de un cáncer de útero. La muerte de la madre de su hijo supuso la mayor de sus desdichas y es Han, su hijo adolescente, de 13 años, quien le dibuja una sonrisa en su rostro con sus ocurrencias y sus logros ha heredado su talento para la música y hace sus pinitos como DJ. Las he pasado canutas, he perdido a dos personas muy importantes de mi vida de golpe, fue autodestrucción. Nadie está preparado para eso, pero por suerte tenía una mano a la que cogerme. Estuve sosteniéndome. La música me ha ayudado un montón. Todo valía para salir del pensamiento único que tenía confesaba a Toñi Moreno en una de sus entrevistas. Su familia, su madre, Carmen Ferron, y sus hermanos han sido los pilares fundamentales para el artista y quien le han ayudado a criar a su hijo mientras seguía acumulando éxito tras éxito en su carrera como artista. Mi niño es como la razón de ser, contaba el cantante en El Omiguero. El cantante comparaba su relación con él como el aire totalmente imprescindible para él, y recordaba lo mucho que se parece a su madre, tiene todo lo de su madre, la belleza de su madre, la inteligencia de su madre y es una persona que ha venido a este mundo a rescatarme a mí. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.